¡Suscríbete! Delegado de Uter, distrito 15-16 y muy comprometido con esta causa de la enseñanza y de trabajar junto con los compañeros docentes por una educación inclusiva. Daniel, te pregunto, ¿es tan así como cuenta la canción? ¿Hace frío y estamos abarazados a la frazada en las aulas porteñas? Sí, Marcela. Tristemente, la verdad, bueno, todos hemos vivido lo que fueron las bajas temperaturas de esta semana y tristemente esta es la realidad de la escuela. Pueden observar en redes, hay fotos ya circulando de cómo están abrigados los maestros, los niños que están asistiendo. La verdad, los niños y los docentes salen descompuestos, del frío, las escuelas no están en condiciones, la escalefacción no está funcionando. Esto es algo que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo y, como es habitual, en esta lógica negacionista que tiene el gobierno de la ciudad, ha bajado el presupuesto en infraestructura, no están las escuelas en condiciones, la calefacción no está funcionando. Lógicamente, sabemos que las ventanas tienen que estar abiertas para la ventilación cruzada, así que sí, que está sufriendo muchísimo frío en las escuelas. Lógicamente, las condiciones no están dadas. Ese es uno de los tantos motivos que en este contexto de pandemia por el cual nosotros seguimos pidiendo el pase a la virtualidad. Claro, pase a la virtualidad que se vuelve un reclamo absolutamente pertinente, atento a lo que vos estás comentando, pero bueno, y atento también a lo que veníamos conversando en nuestra mesa, con la cantidad de docentes que se han infectado. Entonces, ¿podés comentarnos un poco? Alejandro, te quería hacer una pregunta. Yo te quería preguntar, ¿cómo estás? Alejandro, ¿qué tal? Porque hay muchos, bien, ¿cómo estás? Muchos docentes fallecidos. ¿Ya cuánto llevamos? ¿Cuántas familias han visto afectadas por esto? ¿Y qué es lo que piensa hacer el gremio al respeto, no? A ver, sí, no, es una realidad durísima. Son 33 trabajadores de la educación fallecidos. Y sobre esto quería también, en función de lo que vos me preguntabas, Alejandro, también retomar algo de lo que me estaba preguntando Marcela. Yo antes hablaba del pase a la virtualidad, que lógicamente no es una cuestión de deseo. Es una cuestión de cuidado, es una cuestión de necesidad. Digo, en este contexto, a ver, se me ocurre un ejemplo. Digo, yo tengo un niño, un hijo, un bebé, que lógicamente lo que yo más quiero y lo que yo más deseo es que pueda estar en brazos de sus abuelos, de sus tíos. Pero ese deseo, ese querer, ese amor, se tiene que transformar en este contexto, en esta pandemia, en responsabilidad y en cuidado. Nosotros cuando hablamos de pase a la virtualidad, tiene que ver con cuidar a los compañeros docentes, cuidar a las familias, cuidar a la comunidad educativa en general. Ya como vos bien decías, son 33 compañeros, que no es un número, no son estadísticas, son compañeros de escuelas, hay familias, hay amigos, hay historias atrás. Nosotros, lógicamente, desde la UTE estamos acompañando y homenajeando a todos estos compañeros. Y, perdón, y vos me preguntás, sí. No, no, continúa. No, no, y vos me preguntás qué es lo que hace el sindicato. Bueno, en este momento la Unión de Trabajadores de Educación está realizando jornadas de lucha por la salud y la vida todos los días. Todos los días hacemos una jornada distinta para visibilizar esta situación a la que hacía mención. Por ejemplo, la semana esta que pasó, tuvo radio abierta en el Distrito 18, caravana y cartelazo en el Distrito 9, semáforazo en el Distrito 10. La semana anterior, por ejemplo, en los Distritos 15 y 16, realizamos una bandera de homenaje a los compañeros docentes fallecidos y realizamos una radio abierta. También ya realizamos dos semáforazos más en la Comuna 12. Entonces, digo, seguimos con este plan de jornadas de lucha por la salud y por la vida. Sí, Daniel, precisamente te quería preguntar sobre esas actividades que estuvieron realizando porque impacta. He visto fotos y impacta las banderas con los nombres de tantos y tantas docentes y auxiliares y trabajadores de la educación que evidentemente han fallecido. Pero ahora viene una cantidad enorme de vacunas y entiendo que hay un mensaje promisorio porque se vienen vacunando los docentes, ¿verdad? Sí, 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 la verdad, por suerte, bueno, por un lado, gracias a que las vacunas han llegado, hay muchas más vacunas, y por otro lado, la lucha docente porque, como vos sabés bien, en un momento la ciudad de Buenos Aires había dejado de vacunar a los docentes, la vacunación en otras jurisdicciones avanzaba y, bueno, y acá también producto de la lucha y del reclamo, realmente ha avanzado muchísimo la vacunación de los compañeros docentes en este periodo. Eso es verdaderamente muy alentador porque, bueno, como decía el tema musical que estábamos escuchando, hay una ministra, Soledad, Acuña, que no presta oídos a tantos reclamos. Nosotros recibimos de las familias permanentemente en la Comuna 12, tanto desde la comunidad de cooperadores escolares como en el Consejo Consultivo Comunal, se han recibido muchas quejas de familias que dicen que no, bueno, no reciben insumos, pero que además, y algo que te quería preguntar, nos están hablando de que la presencialidad es una ficción, la cantidad de burbujas pinchadas, que le llaman así, aislados los docentes, aislados los niños, las familias. ¿Cómo es esto de la realidad, vos que tenés la experiencia de, bueno, de ser un docente al frente de grado? Bueno, Peque, qué bueno que vos introdujiste este tema, Marcela, porque sí, es como decías, hay una negación absoluta de parte del gobierno de la ciudad de la realidad que está ocurriendo en las escuelas. Digo, a ver, ellos hablan de esta presencialidad que, como vos muy bien dijiste, es una presencialidad absolutamente ficticia. Nosotros, por los números, los relevamientos que estamos realizando, la presencialidad es del alrededor del 18% en las escuelas. Estamos hablando de una presencialidad bajísima. Y la pregunta que nos hacemos todos, digo, y si querés te digo algunos números más, digo, más de 3.300 burbujas aisladas ya en lo que va del año. Entonces, digo, con este escenario, la pregunta es, digo, qué propuesta tiene el gobierno que desconoce esta realidad para poder llegar a todos esos estudiantes que están en sus casas, ¿sí? Y digo, acá claramente la virtualidad también es una necesidad, es una realidad. Y el gobierno, la verdad, no tiene ninguna propuesta para abordar eso, sino todo lo contrario, parece que va generando más trabas para que esto no pueda suceder. Por ejemplo, digo, bajó 371 millones de lo que era el presupuesto para otorgar las computadoras a los niños. Porque esto es una de las cosas, a los niños, a los jóvenes, es una de las cosas que nosotros venimos reclamando, dispositivos y conectividad. La virtualidad en este contexto es una necesidad, y nosotros es una necesidad, es una realidad. Exactamente. El reclamo de las familias. Ahí, Mariela Bonagota, quería preguntarte bien. No, en realidad preguntarte eso era, vos lo que marcabas fuertemente es que, a ver, una presencialidad en este contexto no se puede sostener, es una realidad que no existe, es una presencialidad que, de hecho, no se da. Y si se estaba avanzando en un camino hacia la virtualidad, porque vimos que cuando se suspendieron esos nueve días, se suspendieron las clases. No es que se dijo, bueno, pasamos a una virtualidad. En Cava se suspendieron tres días las clases para hacerlas, en, no sé, en verano, se pasaron para adelante, pero no hay ninguna propuesta de dar computadoras, de poder fortalecer esto, que también es una educación, que, bueno, que por lo menos también en los niveles superiores se da mucho la virtualidad, y niños y niñas necesitan computadoras, y docentes y docentas también, ¿no? Pero, bueno, evidentemente no hay presupuesto en ese sentido. Absolutamente. Es lo que vos decís, y fue muy claro el ejemplo. Lo digo, cuando estos tres días que el gobierno suspende, digo, no era para realizar una suspensión de clases. Ahí se podían, eran tres días que se podían sostener, se podía sostener la continuidad del vínculo pedagógico a través de la virtualidad, pero evidentemente el gobierno de la ciudad quiere negar, digamos, la realidad, no quiere que esto suceda. Por eso yo decía que no se le hace una propuesta, sino lo termina obstaculizando. Esos tres días que se podrían haber aprovechado, realmente el gobierno decidió suspender las clases, pasarlos para adelante, y esto es lo cual lo que vos decís, digo, no se están entregando dispositivos, no se está garantizando la conectividad. A ver, los docentes hacen de todo, digo, inventan mil formas de construir redes, porque lógicamente el deseo es seguir conectados con todos los estudiantes que no están viviendo. Lógicamente el gobierno no hace ninguna, lógicamente el gobierno no hace ninguna, no tiene ninguna propuesta para que esto pueda suceder y no lo facilitas en ningún punto de vista. Daniel, ya tenemos que ir cerrando la entrevista, viste que los tiempos de la radio son un poquito escasos. ¿Querés dejar algún mensaje, alguna opinión, algo que deberías que no te preguntamos? No, simplemente, bueno, en primer lugar agradecerle muchísimo a ustedes que la verdad son un programa que crean muchísimo espacio a los docentes, a los trabajadores de la educación. Eso realmente, darles un abrazo enorme por siempre estar generando este espacio. Y por otro lado, nada, decir que nosotros seguimos con fuerza, convencidos de esta lucha, de que esta lucha salva vidas, esta lucha que es en presencia de la educación, de la salud, de la vida. Es una lucha de los docentes, es una lucha de toda la comunidad educativa, y la verdad muy atentos a esta situación que está ocurriendo en relación al frío, que también vamos a seguir adelante, porque las condiciones realmente no están dadas en este contexto, en las escuelas con las temperaturas que están haciendo. Y en este sentido, también en este marco de acciones que se están realizando en los territorios, y además, nada, también comentarles que se están generando redes de contención para entregar comidas, abrigo en este contexto, a la comunidad educativa, y de hecho, el lunes, en la Comuna 12, vamos a realizar una Osa Popular, junto a otras organizaciones, en esta misma línea. Así que, bueno, sin más que agradecerles, muchísimo por el espacio. Te agradecemos a vos, Daniel, y Daniel Arroyo, y desde ya te vamos a acompañar, aquellos que somos habitantes, que habitamos la Comuna 12, desde ya vemos bienvenido esta iniciativa de los y las docentes. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo adelante.